Entonces clase número 6, recursión, tabla de contenidos, y comencemos con definición básica. Entonces recursión en el contexto programativo, como les decía, podemos decir que es una forma de definir funciones, y es una función, es una forma en la que la definición de la función se hace mediante la misma función. Algo que puede sonar un poco extraño, ¿cierto? Como si me dijera, voy a definir algo utilizando la misma palabra que quiero definir. Entonces, por eso es que al inicio, cuando uno comienza a programar, la recursión tiene como una muralla, tiene como una muralla, como que uno le puede acostar al inicio, pero una vez que uno entiende esa muralla, prácticamente no hay más muralla. Eso es lo bueno después que tiene, que es una sola. Y lo otro bueno es que la recursión no es algo propio de, simplemente de programación, sino que viene de las matemáticas. Entonces, podemos estar familiarizados con la recursión en distintos ámbitos. Eso lo hace súper bueno también. De hecho, la recursión es mucho más fiel a lo que es de las definiciones matemáticas, ¿cierto? Que lo que es la programación imperativa en sí, de esto de hacer pasos, pasos en el tiempo. Que algo que no está tan, no está tan inserto en lo que es una expresión matemática. De hecho, como expresión matemática, no está inserto esa parte temporal de hacer algo primero que otro. Tenemos simplemente en la matemática las propiedades, ¿no es cierto?, de las operaciones, los conjuntos que participan, y con eso empezamos a construir. Así que, bueno, aquí hay un ejemplo, que Fibonacci, sabemos que Fibonacci, los números de Fibonacci, entonces tenemos que la secuencia de los números, del enésimo número, ¿cierto?, la definición de Fibonacci es que el enésimo número Fibonacci va a ser el enésimo menos uno, número Fibonacci más el enésimo menos dos números Fibonacci. ¿Ok? Entonces eso nos lleva después a averiguar cuál es cada uno internamente, y así, recursivamente, cuál es cada uno de las partes de cada uno, de las partes de las partes de cada uno, etc. Hasta, ¿cierto?, hasta que llegamos a un caso de borde, que es el caso que nos permite detenernos, porque si no tenemos caso de borde, la recursión, la profundidad de la recursión, sí puede seguir por infinito. ¿Ok? Les dejo que investiguen, Fibonacci se entiende bastante, les dejo que investiguen la función de Ackerman, y también les dejo que investiguen de extra, cómo hacer Fibonacci en Haskell en una línea. ¿Ok? Aunque quizás se lo podemos ver, ahí vemos si alcanzamos, tenemos tiempo, lo podemos ver hoy día. Ya. Entonces, dos cosas importantes, chicos, en la estructura de una función recursiva. Dos cosas que leí, yo les he reiterado ya múltiples veces a esta altura. Paso general, ¿ok?, que es lo que se lleva como el protagonismo en la recursión, pero también la condición de borde, que es la otra parte, súper importante. Esas dos cosas construyen una función recursiva que puede determinar. Si van teniendo preguntas, pueden, por supuesto, hacerlas al tiro. Ya, no tienen por qué esperar. Bueno, ahora en términos de programación, el patrón ya lo conocemos. Entonces, este patrón, estamos tomando el patrón general arriba. O sea, una función en Haskell, tenemos entonces un contrato, que en el nombre de nuestra función, argumento, 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 ¿ok?, output, el último. Eso ya lo entendimos. Después tenemos, entonces, que podemos utilizar pattern matching, ¿ok?, que para capturar la condición de borde, como un patrón, distinto del patrón general. Entonces, el caso de valor de borde lo tomamos aparte, lo ponemos antes que el general, porque recuerden que Haskell revisa, encuentra la función, la va a ejecutar, y revisa los patrones en orden, en el orden que los encuentra. Por lo tanto, si ustedes ponen el general antes, y como el general es general, nunca va a ejecutar el caso de borde, y le va a dar un problema. Y después está el caso general, que lo escriben sin ningún problema. Y bueno, aquí esto es lo que ven a la derecha, es como una abstracción, que es como que el caso general va a ser algo que opera la función recursiva. Bueno, eso es un término general. Vamos a practicar recursión en un rato, con algunas funciones básicas, las vamos a ver, vamos a ver básicamente cómo se implementa. Entonces... ¿Profe? ¿Sí? Una consulta que, por ejemplo, en los ramos anteriores, los valores, digo, las condiciones de borde se hacían con if, y en la primera tarea y igual la implementa con if, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con un if o hacerlo como otro valor? Sí, buena pregunta. Hacerlo como if, en principio yo no le veo ninguna dificultad. O sea, lo que sí, el pattern matching te puede entregar algunas ventajas, sobre todo cuando, mira, sobre todo cuando si la condición de borde está asociada a un patrón, más a un patrón que a un valor, el if me da la impresión de que suple 100% las necesidades. Y quizás al mismo nivel de comodidad. Pero si la condición de borde está más orientada como a un patrón, como no solamente al valor, sino que el valor y patrón, probablemente el pattern matching te puede dar más facilidad que hacerlo mediante if. Y claro, ahí menciono más facilidad porque en realidad, así como estrictamente hablando, en la pregunta final de que se puede o no se puede, probablemente de las dos maneras se va a poder siempre, o casi siempre, yo diría siempre. Como mediante if, else y algunas otras cosas más. Pero quizás el lado derecho de la expresión probablemente va a quedar un poco más verboso. Podría llegar a pasar en algunos casos. Mientras que esto permite separar. Entonces, es buena la pregunta porque al final, con eso nos damos cuenta de que gran parte de estas cosas apuntan a invitar a hacer las cosas de otra manera, con la promesa de que podría facilitarnos el trabajo como programadores. Pero por el otro lado, como más de la máquina, como más del lenguaje a la máquina, la pregunta final de que se puede lograr o no se puede lograr, si se puede lograr igual, de la otra manera. Así que, y en general cuando hayan preguntas donde, cuando hayan preguntas donde nosotros no le estemos exigiendo nada en particular, ustedes por supuesto tienen la libertad de ocupar el lenguaje como quiera. Tampoco nos vamos a obligar a programar de una manera. Porque finalmente, si el lenguaje es lo suficientemente funcional y su fortaleza es ser funcional, ustedes solo deberían darles ganas de empezar a usar estas cosas. O sea, ni siquiera deberíamos decirle como es obligación. Así que eso va a depender de los ejemplos que les pongamos, como los ejercicios. Ya, entonces, veamos algunos ejemplos. Si tienen más preguntas de Haskell, sobre todo porque ustedes saben que es un lenguaje nuevo y un paradigma nuevo, entonces, para algunos, para la mayoría se supone que es un paradigma nuevo, entonces, por supuesto que tienen todo el derecho a andar preguntando. El máximo de una lista, chicos. El máximo de una lista. Entonces, déjenme ver qué ejercicios... Déjenme ver... Teníamos máximo, replique, ya. Entonces, ¿Cómo ustedes harían el máximo de una lista? Así como quizás pueden participar hablando, si quieren. O si quieren, lo pueden escribir en el chat. Pero quizás conversado puede salir más fácil. Ideas. ¿Cómo sería... Primero que todo, ¿cómo sería el caso Gordo? Si la lista está vacía. Sí, bien. Lista vacía, ¿cierto? Bien. Y el caso así más general, ¿Cómo sería el esquema de esa recursión? Estamos pensando en recursión hoy día. Bueno, en general vamos a poner recursión aquí. ¿Qué es eso? A mí se me ocurre, por ejemplo, tener la primera función que reciba una lista como X y XS. ¿Yo? Luego quizás llamar a otra función que esta reciba una lista y un número. Entonces, la primera función va a pasar la lista... Digo, va a pasar XS junto con X y la otra va a ir comparando X con el próximo X, por decirlo así. Ah, ya. Sí. Entonces, claro. Y ahí seguir en esa... Hasta que la lista se vacía. Ya. Tú dices entonces como que... Como envolver... O sea, claro. Utilizar una función dentro que es un poco más cómoda porque le ponemos un argumento más. ¿Cierto? Sí. Y con esa vamos, de esta manera, guardando el mayor que llevamos hasta el momento. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Una cosa así? Ya. Sí. Sí se entiende. Sí, súper bien. Esa funciona y tiene... De hecho, vamos a ver después que tiene buenas propiedades. La idea que dio Sebastián. Sebastián, ¿cierto? Sí, ya. A ver, yo no me acuerdo qué puse acá como primera solución propuesta. A ver, vamos a revisar. Ya. De todas maneras, después vamos a revisar la que dice Sebastián. Esta es como la... La que mantiene el esquema de un argumento. Pero es totalmente equivalente. ¿Ok? Entonces, tenemos el caso de Borde, por supuesto. Ya. Y podemos tirar este error. Recordemos que sirve harto arrojar algo como para decirnos a nosotros mismos de que ocurrió un caso de Borde incluso que es erróneo. Después, hay otro caso de Borde importante identificarlo que es el máximo de una lista de un elemento que igual a veces es importante capturarlo ya que en este caso en este caso claro en casos donde las funciones a veces toman valores de apare ¿cierto? Pues cuando quedemos con un elemento no va a cumplir con ese esquema de valores de apare entonces un elemento el elemento ¿ok? Obviamente el único que hay y después el máximo de una lista general ya habiendo pasado sus casos entonces estamos ocupando wards y y claro si x es mayor ¿ok? a un valor que el máximo de lo que queda de la lista ¿ya? si nos fijamos como que estamos ocupando el where acá entonces por supuesto que es x de lo contrario va a ser el otro y y where ¿ya? el max tail es el máximo ¿ok? de el resto de la lista entonces de cierta manera estamos lo interesante quizá de esta función es que estamos utilizando así recursivamente como como puramente recursivo porque estamos utilizando nuestra misma función para definir el método que encuentra el máximo es importante entenderlo entenderlo porque estamos en el fondo preguntando si x es mayor al resto de la lista retornamos x de lo contrario retornamos el máximo de la lista del resto de la lista y el máximo del resto de la lista es como un compromiso si se fijan es como ah ya vamos a tener que es como en el fondo o es x que sería lo directo ah ya es x que bueno terminamos o ya entonces vamos a tener que buscar el máximo de todo el resto y eso significa que nos metemos y empezamos nuevamente a buscar y por eso es que el nuevamente a buscar es como meterse recursivamente a hacer lo mismo en el resto de la lista y y acá entonces por eso es que se vuelve a llamar máximo de xs que es el resto de la lista ya no tiene el primer elemento incluido por eso se avanza en un elemento y y bueno eso va a entrar va a volver a ser lo mismo ya pero con una lista de tamaño n-1 después imaginemos que el máximo imaginemos que el máximo es el último puede volver a ser lo mismo va a volver a ser lo mismo volver a ser lo mismo hasta que la lista es de un elemento un elemento llega aquí entrega ese elemento después compara aquí con esto esto va a ser elemento con elemento ya no va a ser elemento con función recursiva sino que va a ser elemento con elemento compara retorna el resultado correcto y después las funciones que estaban pendientes recursivamente que necesita ahora como como ir vuelta atrás ¿cierto? entregando los resultados para atrás cada una vez entregando su resultado hasta que al final hasta el primer elemento se puede lograr comparar con con el resto ¿ok? podríamos déjenme ver si déjenme una cosa ya entonces acá a ver vamos a montar esto un poco más para abajo ahí podríamos anotar la función que que propuso voy a poner máximo S la que propuso Sebastián entonces por supuesto igual tenemos el contrato entonces maximum S sería primero lista vacía ¿ya? con error error lista vacía vamos a ponerle algo ahí como para saber que es la otra función y después tenemos entonces un caso ¿no es cierto? que es maximum S de aquí podemos bueno igual podemos crear un elemento también por supuesto o sea bastante fácil de capturar ese caso y después tenemos el caso de una lista en general que no sea ni vacía ni de un elemento dos o más elementos y entonces si puedes repetir Sebastián aquí entonces ¿cuál es tu idea? a ver otra función en la que pueda pasar una lista y un entero ya perfecto vamos a llamarla aux ¿cierto? vamos a llamarla aux y vamos a y de hecho entonces como tenemos que recibir la lista completa y pasarla porque es como encargarle la pega a otra función ¿cierto? entonces puedo poner simplemente lista nosotros ¿para qué hacer pattern matching fino del primer elemento separado al resto? podemos hacer simplemente a ver sí en realidad bueno ahí hay maneras de hacerlo yo lo voy a hacer así nomás como o sea también en realidad también se puede haber hecho x mayor sí podríamos quizás avanzamos en un elemento si lo dejamos así en realidad mejor entonces ponemos un elemento y ponemos el resto de la lista al tiro ahí y ahí después habría que definir aux ¿cierto? aux de un elemento bueno aquí aux entonces ¿qué recibe? recibe un un elemento que recibe una lista de esos elementos y retorna la idea es que retorne el máximo ok esto probablemente me va a pedir que le haga define bien el typeclass sin dejarlo en vivo a veces a veces a veces les puede traer error Haskell porque necesita que ustedes sean como un poco más precisos en el contrato entonces recordar que recordar que hay una cosa que no la dije el otro día pero que cuando ustedes cuando ustedes no sé si se dan cuenta que las primeras clases creo la primera no hicimos contrato en algo no funciona ok entonces ahí lo que hace es que a partir de los casos del patrón del pattern matching Haskell a veces infiere el contrato sin embargo cuando nosotros nos ponemos a escribir el contrato ya Haskell no se mete en en adivinar cosas sino que nos obliga ahora o sea ya es como que en fondo ya quisieron ponerse a escribir el contrato entonces ahora tienen que ser 100% precisos sin ambigüedad entonces a veces por eso es que les va a obligar a decir que claro que si vamos a comparar valores de mayor menor entonces los elementos pertenezcan a ord ¿cierto? no solamente num sino que ord cosas de ese estilo ok entonces claro aux de x y acá podemos poner x no acá vamos a poner y y s una lista ¿cierto? entonces acá podemos comparar y acá tenemos maneras de comparar podría ser de hecho ¿de qué manera lo tenías pensado la implementación Sebastián? podría ser con con los casos de que si x es mayor que y entonces paso x aux de x y x y el caso contrario paso y y ah no y ahí le puse y y vale entonces sería como x mayor que y entonces pasas aux de sigues con x y sigues con y s una cosa así si en el otro caso va a pasar con el y y el y s claro bueno en realidad otherwise y si no claro nos cambiamos ahí y seguimos explorando el resto y por supuesto necesitamos el caso base para poder terminar con un resultado entonces sería como eso y cualquier cosa ah no eso y la lista vacía no cualquier cosa entonces ahí hemos terminado y como hemos terminado quedamos con el elemento con el que quedó nomás cierto el que quedó nomás que debió en esta lógica después de esta pasada debió haber sido el mayor ese el que quedó ahí entonces lo retornamos y ahí debería estar ¿están de acuerdo? que lleva el máximo actual en el argumento eso es como la clave de esta función aux o sea ¿por qué existe? existe por eso porque la original no tiene ese argumento facilitador tiene fíjense tiene el argumento que es la lista ¿no? que es como este es como lo que se expone al usuario el que llama a la función pero nosotros internamente ¿cierto? no hemos aprovechado de usar esta que es bastante cómoda probemos primero cómo anda esta se llama está bien está funcionando bien algún elemento ningún elemento está bien entonces chicos de hecho lo que lo que acabamos de ver ahora que por eso quise dedicarle unos minutos es súper importante porque ustedes para cualquier pregunta ustedes para cualquier pregunta de una prueba de un laboratorio ese truco ese truco que mencionó Sebastián se puede hacer ¿ok? lo pueden hacer y de hecho no lo llamen como truco o sea es algo normal que se hace en programación funcional que es envolver una función en otra para que la interna la versión interna es más para el programador la versión externa es más para el usuario ¿cierto? y así ustedes pueden acomodarse y llevar más argumentos en su función y a veces eso es muy necesario ¿ya? entonces tómenlo como una herramienta a partir de ahora esta posibilidad que tienen de hacer eso cuando estimen necesario ya vamos a ir porque tenemos varias que revisar ya entonces el replicar vamos a andar un poco más rápido que van a empezar a entender el patrón entonces replicar recordemos que la función replicar voy a ver no más el acá lo que hacía recuerden entonces replicate recibe un entero ¿ok? y crea una lista de esos enteros pero era por siempre era por siempre ¿recuerdan? entonces cuatro me he confundido no era infinita era infinita porque me había saltado el primer argumento entonces recibe un argumento que es la cantidad y dos argumentos que es el contenido contenido constante entonces cuatro valores de el dos o sea cuatro veces el dos cuatro veces el diez ya ocho veces el diez ¿ok? entonces ¿cómo implementar esa función? ahora recibimos dos argumentos y en un argumento tenemos la posibilidad de cierto de de saber cuántos quedan por replicar porque nosotros podríamos hacer algo como como algo recursivo como replicate ocho creamos una instancia de diez y después volvemos a llamar replicate siete agregamos otro diez después replicate seis hasta que llegaremos a replicate cero o replicate uno de hecho y agregamos un elemento más y terminamos sin volver a llamar replicate entonces no es tan complicado y de hecho ahí está pudieron haber terminado en uno o en cero en realidad no no hay problema entonces recibimos un número recibimos un un a que va a ser del tipo de los elementos de la lista de resultado y entonces tenemos que replicar con n con x cierto si n es menor que cero caso de borde de lo contrario x concatenado con nuestra llamada a replicate de nuevo pero con n menos uno ¿ya? vamos a continuar implementar take entonces recordemos que hacía take recuerden que pueden preguntar aquí recibe un entero recibe una lista y retorna una lista ¿ok? entonces toma los n elementos de una lista por ejemplo take 3 de 1 2 3 4 5 retorna 1 2 3 nada más que eso toma los primeros n elementos o los primeros k elementos entonces nuevamente no es complicado es como volver a llamar take recursivamente pero con el argumento que ha disminuido y ir construyendo una lista a medida que se hace esa recursión ¿cierto? de hecho es bastante parecido a a a replicate es bastante parecido lo único que se la salvedad aquí es que se tiene un caso de pattern matching adicional que es cuando claro si uno hace take de una lista vacía el take de una lista vacía con cualquier cantidad de elementos a la izquierda por supuesto que va a terminar una lista vacía porque no hay nada que sacar y ese caso no es que sea tan específico sino que de hecho ese caso pregunta a ver al curso ese caso en qué situaciones va a ocurrir o qué situaciones van a gatillar ese caso es como un conjunto de situaciones que van a gatillar ese caso cuando a ver aquí hay una respuesta eso correcto Diego correcto esa es lo que hay que es que cuando cuando este argumento cuando el argumento n si queremos sacar más elementos de lo que hay en la lista en fondo en fondo no es que ese caso de borde no está pensado para esto o sea obviamente estamos ahí yéndonos directamente al caso de borde pero el caso de borde se gatilla por otras situaciones recordemos que esto es recursivo entonces si nosotros tenemos take 7 de eso va a tomar 6 elementos nomás y cuando llegue al séptimo se va a encontrar con ese caso de ahí y va a retornar lista vacía y va a anexar una lista vacía a la lista que está de 1 al 6 ok entonces es importante entender que ese caso ocurre muchas veces más de lo que uno cree debido a la recurso vamos a implementar ahora reverse entonces reverse es dar vuelta una lista ok y reverse es más no se va a parecer tanto a los anteriores de hecho ¿cómo lo implementarían ustedes alguna idea como conceptual no es suficiente quizás qué funciones ya existentes se podrían volver útiles aquí podría ser concatenar pero al final de la de la línea sí sí cierto ocupar ese símbolo de estoy muy de acuerdo ese símbolo así de hecho si nosotros tenemos la lista tenemos esa lista 4 4 5 6 7 queremos dar la vuelta claro nosotros podemos hacer tomar 4 cierto y anexarlo acá pero no podemos anexarlo sí anexarlo como lista así y qué pasa efectivamente se se anexa al final ahora ojo que si nosotros volvemos a hacer lo mismo con el 5 lo anexamos al final ya no sé si esto sí me va a agarrar y volvemos a hacer lo mismo con el 6 ya y volvemos a hacer lo mismo con el 7 como que lo volvemos a poner al final así entonces ahí es como que nos dimos la vuelta no más cierto o sea no dimos vuelta a la estructura sino que como que la volvimos al inicio pero lo que tiene interesante la recursión que la recursión no va a operar de esta manera la recursión opera como 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 dejando pendientes los cálculos y después cuando llega al final propaga hacia atrás ok entonces vamos a ver la diferencia vamos a entender por qué esto funciona esto que está aquí que se ve como se ve como si fuese lo que hice yo ahí pero no es ok porque en el fondo y de hecho por eso estos ejercicios son buenos porque uno entiende ciertas propiedades de la recursión cosas que uno podría a la vista rápida podría creer funcionan de una manera pero se da cuenta que funcionan de otra entonces tenemos que aquí claro justamente justamente como decía su compañero podemos ocupar el símbolo concatenar al final entonces concatenamos lista con lista pero lo interesante es que aquí no concatenamos aquí está el cambio ¿cierto? que no estamos concatenando el xs con x sino que estamos concatenando el compromiso de revertir xs que está recursivamente anotado con x y ese compromiso se va a volver a llamar a la función se va a volver a hacer todo esto y se va a volver a comprometer a dar vuelta otra otra lista más chica con otro elemento x y así y después cuando esto se desenrolla hacia atrás produce la construcción de la lista alrededor esa es la gracia porque cuando de hecho veamos el caso como desde el final hacia adelante que sería obviamente lista vacía por supuesto y después cuando haya un elemento cuando hay un elemento en el fondo es x con lista vacía por si acaso ¿ya? entonces ese elemento el último ¿ya? se sitúa acá ¿ok? se sitúa aquí y fíjense que lo que queda adelante del 7 en ese caso sería lista vacía no hay ningún problema entonces queda el 7 y después eso se entrega como resultado y después al caso de más afuera que está esperando que le reviertan la lista le va a llegar un 7 y ese 7 se va a concatenar con el 6 que venía después y va a quedar 7, 6, 5, 4 así esa es la gracia ¿ok? ya después tenemos repeat que bastante sencillo fíjense contribuimos la lista hacemos repeat y recordemos que repeat esa era la que había confundido con la otra repeat por supuesto que es una lista fíjense es una lista infinita entonces simplemente no termina estoy viendo las preguntas ya me están preguntando por el ejercicio anterior déjeme terminar repeat y volvemos a lo anterior ¿ya? es bueno que me pregunten no entonces repeat fíjense que es elemento concatenado con una llamada recursiva repeat nada más aquí probablemente ah pregunta a ver pregunta primero al curso sobre este ¿por qué ¿por qué no hay caso de bordo? ¿alguna explicación sencilla? ¿alguna explicación porque no tiene que terminar perfecto porque no tiene que terminar sí muy bien ya vamos a volver a la pregunta anterior entonces Vladimir preguntaba que se veía muy parecido a lo que hice recién ¿cierto? el reverse ¿por qué el reverse funcionó si cuando lo hicimos como a mano no funcionó para nada ¿cierto? eso está super bien la pregunta de hecho hagamos algo hagamos el ejercicio de 4, 5, 6, 7 ¿ok? de tratar de de hacerle como el seguimiento al algoritmo en base a eso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la llamada recursiva acá con con una lista como argumento o sea tengo una lista como argumento que de hecho lo que llega como argumento déjeme ver si esto lo voy a dejar más arriba vamos a agrandar un poco el fondo a ver aquí un poco más limpio entonces vamos a tener nuestra lista que es 4, 5, 6, 7 ¿ok? entonces la función lo que va a hacer es que va a revertir ¿cierto? ya vamos a tener aquí un reverso de lo que lo que queda de la lista ¿ok? lo que queda de la lista es un es 5, 6, 7 eso es lo que queda de la lista y va a ser concatenado con x ¿ok? ya eso aquí vamos a poner voy a poner revert nomás ¿ya? para que no se nos acabe la línea tan rápido en el ancho es como rev es llamar reverse así como lo que está abajo ahora si nos enfocamos en este en este paréntesis que hay acá si este paréntesis que hay acá es nuevamente volver a hacer esta función completa es como un nuevo ejercicio con un problema de 5, 6, 7 un nuevo problema dentro entonces vamos a hacer lo mismo entonces voy a volver a anotar esto pero ya sabemos que es reverse ¿es reverse de cuánto? en este caso en el input de 5, 6, 7 si traducimos la parte de la derecha ¿cómo sería? ¿alguien me la dicta? ¿sería? sería rev de 6, 7 más 5 eso super sería rev de 6, 7 más 5 aquí yo puse x y esto lo vamos a poner en paréntesis para que se entienda que eso fue lo que pasó a nivel anidado recursivo y ahora tenemos nuevamente la misma pega rev de 6, 7 nuevo problema ¿cierto? entonces vamos a poner que eso es es igual a a rev de 7 ok más 6 ahí ahí se empieza a marear con los paréntesis ahí rev de 7 y rev de 7 es igual a y ahí gatilla el caso de borde no hay ningún problema entonces es igual a rev de lista vacía más el 7 y si y si ustedes ahora hacen eso de izquierda a derecha han construido entonces la lista 7 6 5 4 eso es ahí ahí se entiende mejor me da la impresión de que ahí les dejo bastante claro cuál fue la diferencia en 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 pensar iterativamente y pensar recursivamente ¿cierto? que recursivamente tiene esta propiedad de que uno va dejando pendientes los cálculos va entrando como en profundidad y y al momento de después de como de desenrollar todos esos cálculos hacia afuera y volver al primero uno vuelve en un orden distinto o sea el ir y volver de esa manera provoca una secuencia distinta a que si uno hace lo que hicimos de Nanto ¿ok? eso pasa siempre en recursión o sea es una propiedad de la recursión que 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 uno aprovecha a favor en vez de aprovecharla en contra por supuesto no sé si hay que más claro eh sí perfecto ya eso pregunten nomás ya porque ustedes acá en este curso van a quedar expertos en recursión después se van a peinar siguientes ramos recursión van a querer hacer recursión en todos los ramos creemos que sea así ya vamos a continuar con zip entonces recordemos que zip es una función que apareció relativamente recién en las clases que hacía zip dos listas y empieza a juntar tuplas ¿se acuerdan? en realidad es bastante sencilla de hecho la gracia es que no tienen por qué ser del mismo tipo porque las tuplas no necesitan ser del mismo tipo ¿se acuerdan? entonces súper interesante zip y recuerden que también existía zip width que yo no la no la he visto todavía con usted no la he querido como presentar aún pero yo sé que Enzo se las presentó y es una herramienta súper poderosa porque zip width es la generalización de de zip ¿ya? pero para entender la generalización primero entendamos bien zip entonces ahí está implementado y si se fijan lo que tiene de interesante zip y también zip width también lo tendría es que zip tiene casos de borde que son como combinatorios en el fondo ¿por qué? ¿por qué digo eso? porque hagamos acá algo más sencillo para ir probando si las dos listas son del mismo tamaño perfecto pero ¿qué pasa si una lista es mayor? ejemplo ahí 1, 2, 3, 4 ya y tenemos mejor volver a los 5 a, b, c ¿qué pasa ahí si apretó en? que creen que pasa ahí y en el fondo estamos haciendo zip entre una lista de cuatro elementos y otra de tres quedan tuplas hasta el menor que tiene menor elemento correcto sí se ajusta al menor porque claro porque después del 4 va a tratar o sea no se puede crear una tupla como de 4 con nada ahí no va a funcionar entonces eso es por la definición de zip es como ya zip va a funcionar de esa manera esa es como la definición de zip no es que sea como una limitación del lenguaje uno podría crear como una mutación de zip que haga cosas más raras pero eso ya sigue para otro lado lo que estamos entendiendo aquí es las condiciones de borde que están ocurriendo entonces y por supuesto lo mismo puede ocurrir del otro lado una lista de 4 elementos con una lista de 5 elementos quien gana se ajusta a la de menor y se construye un resultado de 4 tuplas se puede llegar solo hasta números con D pero el E quedó fuera entonces ¿cómo se logró eso? ajustarse al menor se logró con estos casos de borde que están marcados en el 2 y el 3 y fíjense que acá el pattern matching es súper poderoso por eso que les decía que pattern matching les va a empezar a ser atractivo naturalmente ni siquiera tengo que yo obligarlo que es que ustedes dicen si uno hace zip y ya llegó a tal punto de que se agotó una lista por ejemplo se agotó la lista de la derecha y todavía me quedan cosas en la izquierda y uno pone simplemente pone un guión bajo porque uno no va a hacer ningún cálculo con el contenido solamente está haciendo cubriendo un caso que tiene que ver con el patrón entonces dice cualquier cosa con una lista que ya se me acabó a la derecha vacío una lista que se me acabó a la izquierda con cualquier cosa vacío también y esos son los dos casos de acá que sería cuando cuando teníamos una lista más larga a la izquierda y otra más corta a la derecha se va a gatillar este ¿cierto? se va a acabar más rápido más pronto se va a acabar a la derecha el otro se va a acabar más pronto a la izquierda y los casos donde vas equilibrado elemento por elemento siempre van a ser el caso 4 y fíjense que la concatenación es por el frente súper sencilla otra cosa importante del SIP es que estamos construyendo una tupla que son elementos potencialmente distintos si quisiera el usuario y si son potencialmente distintos entonces tenemos que permitir que sean distintos poniendo A y B no poniendo A y A porque A y A vamos a obligar a que sean del mismo tipo la tupla entonces A y B y si son del mismo tipo sí se va a poder ¿ok? y si son de distinto tipo también se va a poder esa es la gracia de poner A y B ya no vamos a ver todavía SIP WID ¿ok? la vamos a ver probablemente la siguiente clase o por ahí muy cerca entonces aquí viene otra LM ¿se acuerda de LM? LM dice si un elemento pertenece a una lista FALSE TRUE ¿ok? bastante sencillo ¿un elemento pertenece a la lista o no? el 3 pertenece a la lista FALSO TRUE dependiendo lo va a encontrar o no lo va a encontrar LM de una lista vacía FALSE ¿ok? también entrega un resultado que es coherente que no tiene por qué arrojar error eso es importante igual chicos que no todas las funciones que reciben lista vacía en alguna parte necesariamente uno va a tener que arrojar un mensaje de error sino que es parte de la definición trabajar con la lista vacía es parte del sentido que tiene el algoritmo bueno ¿cómo se implementa eso? pensémoslo pensémoslo primero así como algún esquema general ¿que alguien quisiera comentar sobre esta implementación? a mí se me ocurre ir comparando el número con el primer número de la lista con el X y si es que son iguales entonces retorno TRUE y si es que no son iguales entonces sigo iterando hasta que se vacía la lista ya sí totalmente de acuerdo esto es lo bueno que sale bastante natural y ahí está de hecho el Sebastián mencionó el caso general ¿cierto? que es tal cual como lo dijo si es el elemento que andamos buscando si es igual a X TRUE de lo contrario entonces seguimos avanzando eso es una manera de poder poner la función como infijo como operador infijo eso es algo que quizás no le habíamos contado pero por ejemplo LM LM de 3 en una lista entre 1, 2, 3, 4, 5 ¿saben? TRUE existe eso se puede hacer también así ahí ¿ya? y es como poner la función como un operador infijo hay que agregarle esos ampersands como comillas dobladas para la izquierda ¿ya? que bueno en el teclado yo ocupo el layout americano que está al lado del 1 salen al tiro no hay que apretar ni shift pero no me acuerdo como salen en el otro creo que es como cerca del enter en el latinoamericano con un shift no sé si con un shift o sale solo a ver creo que sale al lado de la P pueden probar ¿o no? a ver sí al lado de la P sale el otro ya continuamos ya chicos ahora desafío desafío ahí está también Jorge ahí comentó igual no me voy a hacerlo sí dependiendo si dependiendo si es el teclado latino o español también puede haber variaciones ahí ya implementar Quicksort en Haskell tratemos de o sea de hecho yo quiero escucharlos a ustedes proponiendo la solución yo tenía como una pizarra a veces saben que no funciona porque era como para que podamos hacer ustedes me van diciendo las ideas vamos dibujando para que quede más claro no me funciona proyectarla déjenme probar una vez más déjenme probar una vez más quizás ahora tomo un grato no parece que no está pasando lo mismo que antes ya no importa ya vamos a cerrar de ahí lo veré vamos a seguir acá vamos a hacer nuestras explicaciones con el terminal si acá en realidad se puede entender bastante entonces se acuerdan de Quicksort chicos ustedes lo han visto en más de alguna oportunidad ¿no es cierto? ¿qué pueden decir de Quicksort? ¿cuál es la idea de Quicksort? a ver así en términos como si uno le estuviera contando a alguien que no necesita saber programar pero sí necesita entender Quicksort ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? ¿alguien quiere explicarle a sus compañeros recordarle a sus compañeros un refresco de memoria? por ejemplo si nosotros tenemos un pequeño problemita aquí si súper sencillo eso ya entonces nosotros queremos ordenar esa regla nosotros quisiéramos dejarlo por supuesto como 1 2 3 4 5 6 9 partición menciona Blaine ya el esquema general de Quicksort recordémoslo es un esquema bastante sencillo consiste en lo siguiente que nosotros escogemos escogemos un elemento cualquiera cualquiera de la de la lista y vamos a dividir el dominio del problema el dominio del problema es la lista en el fondo es como el input lo que uno recibe la pega hay que hacer que es ordenar todos esos números dividimos ese input en dos conjuntos ¿no es cierto? ¿cuáles son esos dos conjuntos? a ver si me van siguiendo los mayores al pivote y los menores al pivote eso ¿cierto? entonces dejamos ya dejamos los ya supongamos que tomamos el primer elemento como pivote entonces el 5 porque recordemos que esto puede esto supuestamente viene desordenado entonces el 5 es súper válido tomarlo como pivote no es que sea inmediatamente una mala idea sino que no lo sabemos depende de la distribución de los datos depende de un montón de cosas o sea habría que ser adivino para saber si es una buena o mala elección entonces tomamos el 5 y dejamos todos los elementos menores al 5 y de hecho vamos a decir claro menores o iguales al 5 y los otros van a ser los mayores entonces dejamos y en el orden que por supuesto que en el orden que que vienen apareciendo nomás entonces sería el 4 es menor si el 6 es menor menor o igual no el 9 menor o igual no 3 menor o igual si el 1 si el 2 si ok después lo vamos a unir con nuestro pivote y luego vamos a poner como decía su compañero a la derecha los mayores entonces los mayores el 5 no 5 ya es pivote lo descartamos el 4 ya pasamos el 6 el 9 y sería ahí ahora eso fue un paso de quicksort acabamos de hacer un paso de quicksort ¿en qué consiste quicksort como algoritmo completo de ordenamiento? consiste ahora en llamar quicksort en cada lado o sea llamar quicksort acá aquí y llamar quicksort acá y nuevamente aquí tendríamos entonces si hicieramos quicksort en este lado supongamos que escogemos el 4 como pivote entonces vamos a tener el 3 bueno el 4 ahí por ejemplo usted se ve al tiro que el 4 no va a ser tan buen pivote ¿por qué? porque va a pasar que se va a ir todo por un lado que cuando en quicksort todo se va por un lado es como que nos avanza mucho en el algoritmo entonces escogemos el 4 y decimos los menores a 4 y a 3 1 2 y eso queda concatenado con 4 y los de la derecha no hay nada lista vacía ok ahí ahí quedó el lado izquierdo ¿se fijan? y después lo mismo ahora quicksort nuevamente en los los arreglos que todavía falta ordenar y lo mismo a la derecha a la izquierda ¿se dan cuenta que es un proceso recursivo y que es súper simple de entender gracias a la recursión que tiene? entonces es un algoritmo se entiende tan bien este algoritmo viéndolo de esta manera porque es un algoritmo que se llama al estilo top down que no nos encargamos de los detalles al momento de definirlo hablamos en términos más como de gestión ¿se fijan? como que decimos agarramos un pivote ponemos todos los menores a la izquierda todos los mayores a la derecha y volvemos a ordenar cada lado de la misma manera listo se dan cuenta que es como súper visto desde arriba y eso se entiende mucho al momento de describirlo y los detalles y los problemas en realidad se van viendo recursivamente después cada caso por su lado etcétera etcétera hasta llegar al caso de borde que caso de borde por supuesto podría ser cuando se encuentra un elemento o a veces alguien puede querer decir ya cuando tenemos tres elementos los ordeno de otra manera porque puede ser más rápido en vez de llamar toda una pasada de quicksort para tres elementos alguien también podría decir eso y es súper valido ya entonces ¿qué hora es? a ver son las 9.20 estamos en realidad no puedo hacer como no queda mucho no queda tiempo chicos vamos a tener que revisarlo nomás ya ya ¿qué hace cuando hay dos elementos iguales? buena pregunta cuando hay dos elementos iguales simplemente hay que hay que decir hay que poner el menor igual o el mayor igual en alguno de los dos lados entonces los menores iguales y los mayores o los menores y los mayores igual con eso se soluciona ya chicos vamos a ver quicksort es súper sencillo en Haskell de hecho en lo personal es el quicksort más fácil de entender cuando uno lo ve escrito en code es eso nada más vamos a verlo es o de hecho hagamos algo en el rato en el rato que nos queda mejor no lo vean todavía vamos a hacerlo aquí a mano para que veamos ese proceso de construcción que es bastante bastante sencillo entonces vamos a poner quicksort lunes lo voy a poner porque tengo otros escritos más abajo entonces ¿qué vamos a recibir? vamos a recibir elementos del mismo tipo y que pueden ser comparables en orden ¿no es cierto? necesitamos compararlos en orden entonces ord a vamos a recibir una lista ¿qué vamos a retornar como resultado? una lista ordenada esos elementos y vamos a poner acá qsort mejor más fácil qsort l entonces qsort l de una lista vacía por supuesto ahí podemos tener vamos a poner lista vacía qsort l de una lista con elementos entonces ahora vamos a por supuesto que me lo voy a poner así vamos a ponerlo de esta manera que nos conviene y vamos a ver qué podemos hacer entonces vamos a hacer la misma idea vamos a capturar todos los de la izquierda todos los de la derecha ¿ok? y y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con eso vamos a ver entonces vamos a poner a ver voy a poner let entonces izquierda y vamos a tomar todos los elementos entonces vamos a poner los elementos ¿ok? que estamos ocupando aquí comprensión de lista los elementos que vienen de xs y con qué condición qué condición podemos poner acá a ver ayúdenme los de la izquierda van a ser todos los elementos que cumplen qué cosa menores a x ya eso ¿cierto? entonces vamos a poner todos los a que son menor a x esto quizás me va a tirar me va a tirar quizás un problema porque tenemos como definido como a arriba voy a poner k ya solamente cambiando el nombre del símbolo los k menores a x ok ahí ahora vamos a poner let los de la derecha bueno en realidad la misma es casi lo mismo solamente que cambiamos un par de cosas ahí son los mismos son todos los k de la lista pero los mayores iguales ok y después el let tiene un un in ¿cierto? que es en la expresión ¿en qué expresión? en la expresión de y acá claro vamos a hacerlo como paso a paso es como el patrón va a ser como izquierda nuestro x que hemos decidido que sería el pivote y que dado esto queda al medio sin ninguna duda y derecha ¿cierto? entonces pero esa esa izquierda y esa derecha son la solución recursiva al problema entonces sería qsort l de izquierda y qsort l de la derecha ahí entonces ¿qué va a pasar? ¿cierto? que después se va a llamar a cada uno por separado se hace todo esto de nuevo para un problema más pequeño y eventualmente en algún momento puede quedar una lista vacía y pareciera ser que una lista vacía no va a tener que tirar error porque lista vacía puede salir acá como resultado en alguno de los dos lados y tiene que concatenarse concatenarse como lista vacía ¿ok? vamos a revisar si eso va a funcionar a ver lo hemos escrito ahí estoy con la duda en la sintaxis del led nomás que no sé si me va a alegar vamos a ver entonces parse error ah, sí sí, ya sí, era sí, voy era un led ahí está un led y la lista de definiciones ahí ya ok vamos ahora entonces ahí tenemos y probemos ¿cómo se llama? qsort l entonces vamos a poner cualquier cosa acá ahí y claro efectivamente funcionó ok 100 99 68 ahí para que vean que está tomando los casos extremos ¿ya? ¿qué pasa si ordenamos una lista de un elemento? debería funcionar a pesar por el caso general igual incluye la lista de un elemento y lista vacía lista vacía entonces entonces ¿ustedes han tratado alguna vez de implementar quicksort en un lenguaje más tradicional más imperativo? ¿han notado que tiene su como su su complejidad? o sea aquí voy es que creo que cuando llegamos a quicksort en un lenguaje funcional nos damos cuenta de lo poderoso que es un lenguaje funcional en lo que nos permite hacer nos permite definir algoritmos que que en otras circunstancias se hubiese considerado una pregunta difícil ¿cierto? pero acá resultó que sea una pregunta podríamos decir de dificultad media ¿no? porque el paradigma funcional es súper compatible con cómo está definido quicksort ¿ya chicos? así que ese sería uno de los aprendizajes grandes de hoy día sería la recursión algo que quiero que se lleven hoy día como el aprendizaje y y bueno acá está la misma solución estaba ahí yo les voy a dejar por supuesto todo esto disponible para que lo estudien como siempre les dejo todo esto disponible y bueno ¿qué más? simplemente terminar con esto con esta lámina que dice que recursión por la cola o sea una vez que ustedes aprendieron recursión ¿qué es recursión por la cola? recursión por la cola es hay que entenderlo entendiendo el problema que ocurre con la recursión por sí que es que el computador al nivel de hardware a nivel de instrucciones arquitectura von Neumann maneja la recursión de una forma algo perjudicial para el mismo en cuanto a su velocidad no en cuanto no que se vaya a romper ni se vaya a quemar ni nada de eso sino que perjudicial en que no es lo más eficiente la manera en que maneja la recursión porque cada llamada a función que que quede pendiente se guarda en una estructura que se llama stack no sé si han escuchado el stack de la programación de un no en realidad no está bien dicho stack de la programación el stack de un proceso que que es donde guarda variables y guarda funciones internamente es como una pequeña memoria del programa auxiliar que ustedes no es que ustedes la estén programando sino que es la memoria que tiene como interna para que funcione el programa que ustedes hacen entonces deja algunas variables ahí para uso algunas funciones que están pendientes las deja ahí como como cuando no sé cuando uno tiene como un algo escrito y lo dejó pendiente lo deja cerca como una una ventana abierta no sé un navegador abierto y que uno dejó un trabajo ahí pausado piensen lo mismo cuando tiene una función una función que se detiene porque llamó recursivamente a otra función y tiene que esperar que esa termine para que la la que envuelve pueda terminar también entonces el problema es que ese stack tiene un tamaño finito y cuando se llena ocurre este famoso error que tiene hasta una página que se llama stack overflow por lo tanto nosotros no podemos hacer infinitas recursiones o sea por supuesto que no podemos técnicamente y tampoco podemos hacer una gran cantidad de recursiones lo podemos hacer así como por dar un número cien mil recursiones en profundidad probablemente se vaya a caer antes quizás así que pero no todo está perdido existe algo que se llama recursión por la cola y la recursión por la cola se puede lograr en algunos algoritmos para poder hacer hacer recursión pero sin tener que dejar pendiente la función padre con respecto a la función hijo que se llama y eliminando ese pendiente la recursión puede ser infinita incluso no hay ningún problema entonces acá hay un ejemplo esto es un ejemplo súper sencillo fíjense y esto es un poco lo que mencionaba su compañero Sebastián al inicio recursión por la cola es abordar los problemas recursivos en gran parte en la forma en que lo propuso su compañero al inicio que es supongamos que tenemos que sumar todos los elementos de una lista que es algo que ya hicimos un ejercicio entonces tenemos los elementos y y hacemos x más una llamada entonces como tenemos un operador acá este operador más es una función y quedó pendiente no puede no puede hacer x más esto hasta que que esto se resuelva y esto internamente va a tener otro más que va a quedar pendiente y así recursivamente hasta que el último se haga y esto se va desenrollando para atrás hasta que se hace el primero entonces quedan un montón de funciones pendientes tan largas como el largo de la lista sin embargo nosotros podemos haber programado esta función de otra manera como una función suma versión recursión por la cola que recibe un acumulador o sea recibe la lista y un acumulador entonces nosotros llamamos la función con la lista y con el acumulador partiendo en 0 y cada vez que avanzamos nosotros fíjense la definición de la función es igual a otra función inmediatamente no es no es igual a una función pendiente que llama otra función es a una función que se puede llamar terminando la anterior entonces y no cambia el resultado lo único que se hace es que se junta el acumulador acá en un argumento acumulador más x se fijan y se va llevando el resultado parcial por los argumentos en vez de dejarlo aquí pendiente ese cambio en mentalidad se llama trabajar recursión por la cola y permite hacer recursión infinita en un computador no hay ningún problema así que para que lo tengan en cuenta y eso no es si se fijan no es propio de Haskell es propio de cualquier lenguaje que les permita hacer recursión o sea de todos los lenguajes básicamente ya chicos ahí terminamos son las 934 nos tomamos casi el bloque completo pero hubiese sido perjudicial para ustedes haber cortado la clase aquí porque estos eran como los remates claves de todo lo que aprendimos así que ¿qué aprendimos hoy día? caso de borde caso general aprendimos que Haskell facilita la recursión en gran parte aprendieron que recursión por la cola se logra incorporando un acumulador o algo equivalente dependiendo del algoritmo y como desafíos que se pueden llevar para la siguiente clase llévense lo siguiente llévense implementar tail recursion ok para mañana podrían tener esto implementado ¿cómo implementar recursión por la cola en factorial? en el enésimo número de Fibonacci y la función fold la función fold tendrían que explorarla un poquito no sé si lo hemos visto antes creo que no eso chicos voy a voy a dejar compartir voy a dejar de grabar entonces vamos a ver